Bien, aquí nos hemos encontrado con un individuo muy interesante de Acerpalmatum. Es un tipo de arce de origen asiático que tiene las ojas muy similares a cannabisativa. Miren, bueno aquí estoy en una distancia bastante, estoy como a unos 30 a 40 metros. Estoy aquí con mi hija de acompañante. Y ella está vigilando que nadie pueda vernos porque estamos, es la casa de Doria Medina. Y entonces aquí he logrado hacer este enfoque. Me gusta porque estoy acompañado de una hermosa persona. Es mi hija. Entonces miren, ahí está. Acerpalmatum. Guau, que buena toma. Guau, mira que buena toma, hija. Muchas gracias Acerpalmatum. Arce, rojo, japonés. Gracias.